¡Hola chicos! Y bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos al vlog de París. ¿No sabéis la ilusión que me hace poder compartir este viaje con vosotros? En total estuvimos dos días en París y dos días en Disneyland, por lo que he decidido dividir el vídeo en dos partes, así que bueno, aquí va la primera. Ahora mismo son como las 3 y media o una cosa así. Hemos comido en McDonald's, no lo he grabado porque es que eso no tiene nada de glamuroso, la verdad. Teníamos hambre y queríamos comer así baratito y demás porque íbamos a hacer varias cosas. Ya vamos camino a Notre Dame, estamos alojándonos en el barrio de Les Halles, no sé si os guste así o no. Y la verdad que está súper bien ubicado, es un hotelito de una o dos estrellas, pero la verdad que para dormir y tal, estupendamente. Ahora encima hay aquí en París huelga de metro y tal, pero no sabéis muy bien eso cómo nos va a fichar porque antes cuando he venido por aquí con Patrick, hay una de policía, que yo no he visto tanta policía en mi vida, porque también hay una manifestación, pero bueno, esperemos que eso no nos moleste y tal. ¡Viven, creen de París! ¡A ver cómo está! ¡No he cogido la sustancia! Bueno chicos, ya estamos por aquí. Y la verdad que he tenido muchísimas ganas porque creo literal que nunca he venido aquí y me apetecía muchísimo. Y bueno, sobre Shakespeare & Co. me ha gustado en plan, pero me parece que hay demasiado turistas. La verdad he podido grabar poco porque no se podía hacer fotos y tal, pero bueno, os he conseguido un par de planitos. Y tiene una cosa muy guay que es que en la parte de arriba se puede leer, lo que pasa que claro, al final eso también lo pueden visitar los turistas y yo creo como que le quita la magia. La verdad que también estoy muy contenta porque mirad, o sea, decía que anochecía pronto, tipo sobre las 5 y media y ya empezaba a anochecer y tal. Pero la verdad que es que ahora mismo hace bastante solito, así que está muy guay. Y es que ahora de verdad me siento como Emily in Paris porque salemos de una vez corriendo por aquí. Y es que me parece increíble, súper súper bonito. Y es que de verdad, esto me encanta. Bueno chicos, pequeño consejito si venís por estas fechas es que los jardines cierran a las 5. Que de hecho ya ha venido un señor que hay varios así con un pito en plan pipi, pipi, pipi. Pero me turzuz ya raro, no estaban diciendo todo el rato. Pero bueno, la verdad que son muy monos, así que nada, venís temprano porque yo precisamente esto pensaba que era una actividad que también se podía hacer rollo tarde-noche. Y no, porque cierra a las 5 y eso es muy importante y tenerlo en cuenta también de cara a las tiendas y tal. Porque en Paris cierra todo como súper súper pronto. Bueno chicos, hemos hecho una pere... Yo una pequeña... Estoy mirando de la risa, de verdad. Bueno, hemos hecho una pequeña paradita para venir al panteón. Que aquí está enterrada en Aboledon, si no me equivoco. En este viaje no vamos a entrar a muchos sitios de entrada, por no decir casi ninguno. Básicamente porque mi hermano y yo ya lo hemos visto todo y queremos ahorrar y eso como gastándolo en comida, compras, etc, etc, etc. La verdad que está súper chulo. Y ya sí que es cierto que ya se os empieza a notar que está anocheciendo y son las 5 en punto ahora mismo, vamos. Y el panteón está al lado de los jardines de Luxemburgo, por lo que os recomiendo muchísimo. Y no te dan Javier de Luxemburgo, panteón o invertir el orden de jardines y panteón porque la verdad que está súper al lado. Y es que te lo quitas en un momento. Bueno chicos, estamos aquí en la brea, la bajita, porque hay como un clima muy, muy bueno. Nos hemos pedido en la, aquí, 4 macarons, Adele y yo. Ella se le ha pedido de raspberry, sanguoso, y de saltes caramel. Y eso, y saltes caramel, y yo me lo he pedido de chocolate y de hora chumiloso, que no sé muy bien lo que es, pero tengo más. Y luego aquí tengo un té, adelante, tapucino. Y Pati, ¿qué te has pedido tú? Yo, eh, el panteón de chocolate y chocolate caliente. Mmmmm. Procedo a probar el primer macarons. A ver, ¿cómo está de bueno? Mmm, está muy bueno. Está muy bueno, chicos. ¿Está? Empezó a un lado. A ver, ¿cómo está? ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco caro, se han sido 38 euros Pero bueno, si los queríamos llevar a nuestros padres así Para que los probaran y tal Yo creo que les van a encantar Faltan 8 minutos para que empiecen las luces Y ya... Ese momento en el que están poniendo requetón aquí Mi hermana y yo no lo entendemos Pero nos mola, la verdad Está súper guay Desde aquí os abro La parte esta del vlog Estamos aquí en Murillo Y la verdad que 100% merece la pena venir a verlo De noche, la verdad que es que está Súper súper chulo y es que Estoy flipando, me encanta Ya estamos aquí por la plaza Duterte Pero la verdad que es que venir Hasta a lo mejor hace por la noche No merece muchísimo la pena Son las 8 Y no merece la pena porque es que no hay nada chicos Lo bueno es que el Sacré-Cœur Está abierto si no me equivoco Y si podemos entraremos Si no ya pues tiraremos abajo para las tiendas Percibimos algo para nosotros Pero en general ya lo tenemos todo comprado De hecho yo ya he comprado digamos como El último souvenir que tenía que comprar Así que todo listo Súper bien, la verdad que He comprado una tacita buenísima de París Y nada, ahora verás tú Yo para llevarme todo esto en el avión Me llevo de París ya 3 tazas Chicos, ya estamos en el hipo Que no sé si os lo he dicho ya al ver este vlog Creo que es un sitio que nos encanta a mí y a mi familia Pero bueno, ahora ver que nos pedimos del hipo Y yo creo que ya dentro de poquito Este vlog se va a acabar Ya estoy súper cansada Peña ya no voy a bloquear Porque básicamente Cerrar maletas y al aeropuerto y fin Ya estamos en el hotel Tenemos aquí un caos montado absoluto Muchísimas, muchísimas gracias Por ver este vídeo Os animo muchísimo a que veáis el de Disneyland Creo que os va a gustar mucho Grabado un montón O sea, de verdad Esto me lo ha tomado también Como medio viaje de trabajo Así que nada Muchísimas gracias por todo Si habéis permanecido hasta este punto del vídeo Por favor, solo que me le deis al botón de like Y que os suscribáis al canal Si aún no lo habéis hecho Y que muchísimas, muchísimas gracias Por todo y que nos vemos en el próximo vídeo Adiós